Están viendo Fricadas Varias Creo que he dicho que es Japón Dura 70 minutos O sea que es un largometraje corto Un cortometraje largo Y está dirigido por Junta Yamaguchi Que supongo que no habré visto nada suyo Efectivamente, solo ha dirigido dos películas Nació en el 87 Entonces no le da tiempo a dirigir mucho ¿La película de qué es? Pues es de ciencia ficción de viajes en el tiempo Que es mi temática preferida Dentro de la ciencia ficción Y es una de las mejores películas de viajes en el tiempo Yo creo que puede haber Quizás junto a Regreso al Futuro Prime o como se llame Que pasa que sea un poco compleja de entender En esta yo también me he perdido en ciertos momentos Si quiere entenderla perfectamente Yo creo que o te hace un esquema Que me lo he pensado a lo mejor Verlo otra vez y hacer un esquema Igual que hice el esquema de Regreso al Futuro Hacer un esquema de esta película Porque la verdad que merece la pena Quizás la vea dentro de un tiempo otra vez Y me haga ese esquema Porque la verdad que mola Si queréis que haga el esquema Dejadme en comentarios Si hay más de 10 comentarios pidiéndolo lo hago De los actores Pues no voy a decir quiénes son Aunque sean Gaki, Asakura, Riko, Fujitani, Gotai, Shida, etcétera Como no vamos a conocer a ninguno Pues nos da un poco igual ¿De qué va la película? Pues por lo visto Hay unos televisores o monitores de televisión Un par de ellos Que en uno se ve el pasado de hace dos minutos Y en otro ve el futuro de dentro de dos minutos Es una cosa muy extraña Y todo pasa en una cafetería en un barrio de Japón Con gente muy normal Y un tío que trabaja Bueno, tiene la cafetería suya Y toca la guitarra en un grupo De pronto alguien le habla desde la pantalla del monitor Y es el mismo Y le dice Oye, que soy tú Y te estoy hablando desde dos minutos en el futuro ¿De cómo? Y le empieza a explicar eso Que por ese monitor Ve el futuro dentro de dos minutos Y hay otro monitor luego en la cafetería Que es al contrario Y bueno, a partir de ahí Se monta un lío de saltos temporales A través de los monitores De que se van diciendo cosas Mensajes Claro, son de dos minutos en dos minutos Pero está muy bien hecho Y llega un momento que combinan los dos monitores Uno en frente de otro Con lo cual esos dos minutos Los pueden ampliar a más minutos en el tiempo Porque los monitores se reflejan uno en el otro Entonces puede llegarte mensajes Que a lo mejor te haces diez minutos Desde dentro de diez minutos Y entonces con esa información Procedente del futuro Pues tú en el pasado Actúas de cierto modo Y está muy bien hecho En el sentido de que De que nunca cambian lo que ya ha pasado O sea, si ha pasado algo ya En el futuro pasará eso mismo No lo cambian Y tienen la opción de hacerlo A veces parece Pero ellos mismos Incluso prefieren mentirse a sí mismos A través de los monitores Para no alterar lo que se dijeron en su momento Y ese tipo de cosas Entonces Tiene una gran coherencia En ese sentido la película Probablemente tenga algún fallo Lo que pasa es que para pillarlo Pues habrá que analizarlo Más en profundo Luego es curioso Con las letras finales De los créditos Se ven tomas De las tomas falsas Digamos, ¿no? O detrás de las cámaras Y se ve que lo han grabado Con móviles O sea, la película La han grabado con móviles Y es muy fuerte Porque, digamos, tú no lo notas La calidad de imagen es buena El guión es muy bueno No sé si esto tendrá algún premio Habrá estado nominada A ver por aquí No veo ningún premio De nada Todas las críticas son buenas Por ejemplo Rogue Hunter The Film School Reject Dice La película más ingeniosamente Construida del año 70 minutos de absoluta brillantez Luego Jared Mubarak De The Film Stage Dice Contar demasiado Arruinaría la diversión Con el de la experiencia Su mayor atractivo Proviene de la adorable habilidad De los actores Para ser gente normal Mientras intentan asimilar El extraño fenómeno Efectivamente Los actores parecen gente normal Totalmente te lo crees Y bueno Todo lo que pasa Ya digo Es coherente El guión está muy bien hecho Y merece la pena Igual darle una segunda revisión Tomando notas Y haciéndose un esquema Porque Es una película muy barata de hacer Ya digo La han hecho con móviles Con cuatro duros Y es totalmente efectiva Mucho mejor que otras películas Por ejemplo Se me estoy acordando ahora mismo De Tenen Pues a lo mejor Esta película es mejor que Tenen Sin necesidad De gastarse la millonada Que se gastarían ahí Ni de los efectos especiales Porque Es otra Aquí efectos especiales Básicamente Es que no hay Yo no sé si hay algún efecto especial Pero Bueno Si hay un pequeño efecto especial De dos personajes Que Bueno no lo voy a decir Dos personajes Que salen con pistolas extrañas Pues ahí si le aplican Cierto efecto especial Pero ya está Vamos Más barato Eso lo hago yo Con mi ordenador O sea que Que lo mejor de la película Es la historia Y también las interpretaciones Porque está muy bien Y ya está Os la recomiendo totalmente Tiene una nota media 6,7 en Film Affinity Y yo le voy a poner un 8 Y ya está amigos Nos vemos en el próximo vídeo Del canal Fricadas varias Estas viendo Fricadas varias